En el mundo de las telenovelas mexicanas, Verónica Castro y Thalía son dos de las muchas estrellas grandes que ha visto dicho país. Te burles, en serio, no te burles. Yo me veo muy bonita. Y aunque ambas están retiradas de los melodramas, sus producciones y personajes siguen muy presentes en el gusto del público. Sin embargo, existió en un momento una supuesta leyenda urbana, la cual decía que Thalía le había arrebatado el papel a Verónica Castro. Hasta ese momento, aún nada era confirmado. Pero para sacarse de las dudas, la propia Verónica tuvo una comunicación con el productor Valentín Pimstein, donde le cuestionó por qué le pidieron el papel a Thalía y no a ella, confirmando esa leyenda urbana de que Thalía le quitó un protagónico. Durante mucho tiempo, Verónica Castro fue la reina de las telenovelas y nadie la destronaba, hasta que supuestamente le quitarían a este protagónico, que sería éxito con nada más y nada menos que Thalía. A principios de la década del 90, Thalía tuvo su explosión como actriz con la popular Trilogía de las Marías. Sin embargo, uno de sus papeles estaba reservado para Verónica Castro. Pero por una supuesta venganza, se lo dieron a la cantante. Verónica Castro es una de las actrices, presentadoras y figuras públicas más importantes de la historia de México. Una diva con todas las letras. Y es que la madre de Cristian Castro es sinónimo de revolución en el ambiente artístico y en el mundo de las celebridades mexicanas. A las 6.30 empieza el himno, lo cantamos. Incluso a sus 70 años, continúa más activa que nunca y no deja de ser noticia. Verónica Castro, su nombre se ha viralizado en redes sociales en las últimas horas. Y es que si bien está alejada de las cámaras y las producciones desde hace ya varios meses, en sus años mozos, Verónica Castro fue la protagonista de algunas de las telenovelas más importantes y de mayor renombre de la televisión mexicana. Rosa salvaje o Los ricos también lloran. Solo por mencionar algunas, fueron dos de las grandes telenovelas que protagonizó Verónica Castro en su mejor momento. Sin embargo, resulta increíble creer que la primera novela de la trilogía de las Marías, aquella que le permitió saltar a la fama a Thalía, estaba pensada en un principio para que sea protagonizada también por Verónica Castro. Se trata de María Mercedes, la primera de las Marías. No inventes, no inventes, eh. Que interpretó Thalía y que le permitió a la actriz, y hoy también cantante, productora y empresaria, obtener su primer gran papel en la televisión y en el mundo de la telenovela. Lo que pocos saben es que ese papel estaba pensado para Verónica Castro. E incluso el nombre original de la tira iba a ser Los ojos verdes de María Mercedes. Destacando uno de los principales rasgos de Vero. Y aunque el personaje y toda la trama estaban pensados para Verónica Castro, el propio escritor de la telenovela, reconoció que debió reescribir la novela, pensando en Thalía y sin Verónica Castro en el papel principal. El motivo por el que se decidió dejar afuera a Verónica Castro? Un enojo de los ejecutivos, quienes dieron la orden de que no se contrata a Verónica, luego de que ella decidiera actuar en algunas producciones de Argentina. Cierto o no, muchos no se imaginarían cómo sería María Mercedes sin Thalía. Síguenos para seguir compartiendo más contenido.